Las casas donde se han cometido crímenes a menudo quedan marcadas con un estigma aterrador. Algunas se convierten en atracciones para los curiosos, mientras que otras son temidas y evitadas. En Paraguay hay residencias que destacan por sus horribles historias. Aunque no todas las casas con un pasado sangriento son conocidas, hay unas cuantas que han dejado una impresión imborrable en la memoria colectiva. Hoy les presentamos algunas de las más aterradoras. Comenzamos con una de las más conocidas y temidas, la Casa del Quíntuple Asesinato, ubicada en las calles Oliva Cásimo Teideo, en la capital del país. En el año 2018, Bruno Marabel, un joven de 20 años, cometió un crimen espantoso al asesinar y enterrar a 5 miembros de una familia en esta casa. Increíblemente, el asesino realizó una fiesta días después, con los cadáveres aún en el lugar. Otro dato macabro es que hace más de 100 años ya se había cometido un crimen en el lugar. Hasta hoy, los transeúntes aseguran que se pueden ver sombras y sentir presencias inquietantes en el interior de la casa, que permanece deshabitada y rodeada de misterio. A continuación, viajamos a Palma Loma, en Luque. En 1980, Fausto Altamirano, un ciudadano argentino, cometió un crimen escalofriante al escuartizar a su esposa en un arranque de celos. El cuerpo fue esparcido por el barrio, y lo más tétrico fue que los investigadores hallaron la cabeza dentro de la ladera, en una escena dantesca. Aunque la casa ahora está habitada, el recuerdo de la tragedia persiste entre los vecinos, que no pueden olvidar el oscuro pasado del lugar. La mansión Terranova, una residencia que ya ha sido derribada, sigue siendo objeto de numerosas leyendas urbanas. Se dice que durante el gobierno de Stroessner, se llevaron a cabo torturas y asesinatos en este lugar. Además, circula la historia de un niño que supuestamente murió ahogado en la piscina cuando la mansión funcionaba como escuela. Incluso muchas personas ingresaron al predio con la idea de recorrer aquellas inertes paredes. Aunque las pruebas sólidas son escasas, las historias de terror persisten. En el año 2001, la casa ubicada en Azara Casi Mariscal Estigarribia, en la ciudad de San Lorenzo, fue escenario de una masacre perpetrada por Cruy Arroyo Folle, quien asesinó a seis miembros de una familia, incluyendo a tres menores de edad, para luego enterrarlos en una fosa improvisada en el patio trasero. El crimen fue motivado por la venganza, y la crueldad del hecho dejó a los investigadores atónitos. Ahora en el lugar se levanta una funeraria, pero se dice que los empleados aún sienten presencias extrañas, y viven experiencias paranormales cada día. El secuestro de Cecilia Cubas, capaz uno de los casos que más tocó los corazones de la gente. Tuvo un final trágico el 16 de febrero del año 2005, cuando su cuerpo fue encontrado en el fondo de un túnel, en una casa de la calle Las Palmas, en la ciudad de Ñambú. La autopsia revelaría las torturas que sufrió Cecilia antes de su muerte, llegando incluso a descubrirse que estaba embarazada. Luego de los abusos recibidos. Poco tiempo después, se construyó un nicho en su nombre, y periódicamente mucha gente oraba frente a ella. La casa que ahora es propiedad del estado, permanece en el limbo mientras espera su destino futuro, mientras que su oscuro pasado sigue despertando interés y tristeza. De vuelta en Palma Loma, Luque, se encuentra la antigua casa de la partera. En el año 1995, la policía allanó el lugar después de una llamada anónima, y descubrió una gran cantidad de fetos, y el cuerpo de una mujer que había muerto durante un aborto realizado, por la partera conocida como Ña Ramona. Su ilegal oficio era un secreto a voces en el barrio, pero todo explotó recién luego del allanamiento. Aunque la casa sigue siendo habitada ya por otra familia, los primeros dueños habían reportado fenómenos paranormales, que los obligaron a mudarse del lugar. Llega el turno de la casa del Dr. Muerte, en Joenau IV, Itapúa. Esta residencia fue el hogar del infame criminal de guerra nazi, Joseph Mengele, en la década de 1960. Se cree que Mengele usó los largos túneles y las habitaciones ocultas de esta casa para proseguir con sus experimentos macabros. A pesar del hermetismo de los habitantes de la zona, el aura siniestra y lujuro de la casa sigue presente. La casa ubicada en el barrio Sajón y Asunción fue propiedad del teniente coronel Popol Perrier, uno de los mejores amigos de Alfredo Stroessner. Se sabe que en esta casa eran llevadas niñas de entre 8 y 14 años de edad, para que el dictador y sus esbirros abusaran de ella sin que nadie pudiera interceder. Como este, hay otros lugares que fueron utilizados para las mismas nefastas actividades, convirtiéndolas definitivamente en casas del horror. Estas casas del terror en Paraguay tienen en común un pasado oscuro y trágico que ha marcado para siempre a quienes las conocen. Lastimosamente, hay otras dispersas en nuestro territorio. ¿Conoces otras casas que deberían estar en esta lista?